Hoy se anuncia el Black Weekend en Panamá, Ernesto Orillac. Don Tito, bienvenido a Next Noticias. Gracias, Fernando. Un gusto estar aquí esta mañana con ustedes. La verdad, un placer para mí poder conversar con ustedes sobre turismo, sobre la Convención Nacional de Turismo con Actur y sobre también el Black Week, como tú, que se va a dar todo ahora en septiembre de este próximo mes. Ah, bueno, va a ser en septiembre. ¿Qué día de septiembre y cuál va a ser la oferta que se va a presentar para hacer atractivo este Black Weekend? Sí, mira, el Black Week va a arrancar desde el 25 de septiembre y va a estar por una semana y va a tener este año, se va a extender realmente durante la semana, la última semana de septiembre, y lo que se busca precisamente es reactivar la economía. Pero también importante que va a caer para el 27 de septiembre, que es el día del Mundial del Turismo, y adicionalmente para el 28 y 29 de septiembre vamos a tener en Panamá la Convención Nacional de Turismo con Actur, junto a una bolsa de turismo que se llama el Panama Travel Mart, que es el evento más importante de turismo a nivel nacional, donde vamos a reunir a toda la industria de forma física, presencial, en el Hotel Grand Sheraton, con un evento de clausura en el nuevo Centro de Convenciones y o mediante de Amador. Ya el Centro de Convenciones de Amador, entonces, oficialmente está puesto ya, o arrancaría como ya un Centro de Convenciones a partir de este año. A partir de este año, la idea es ya que el Centro de Convenciones arranque, ya está, como ustedes saben, está terminado, y lo que se busca es reactivar la industria de reuniones y, por supuesto, el turismo. La industria de reuniones es mucho más allá que solamente el turismo porque reactiva toda la economía y reactiva todo lo que tiene que ver con servicios, eventos, comisiones, empresas. Entonces, en definitiva, es una de las cosas que necesitamos como país para reactivar a la industria del turismo que, dicho sea de paso, tiene un potencial muy grande y tiene muchísima inversión dentro de lo que es Ciudad de Panamá y alrededores para poder reactivar los hoteles, los centros, todo lo que tiene que ver con el producto turístico alrededor de la Ciudad de Panamá, que es tan importante. Si el Black Week está funcionando bien como es en Estados Unidos, ¿por qué cambiarlo a septiembre? Bueno, tú fuiste el subdirector de la Autoridad de Turismo y la verdad es que los del 2011-2012 fueron exitosos celebrándose en paralelo con el de Estados Unidos. ¿Por qué cambiarlo a septiembre? Mira, en realidad, lo importante, nuestro enfoque del Black Week es Latinoamérica, es un enfoque para el mercado latinoamericano. Entonces, en definitiva, la fecha importante es buena, tanto septiembre, octubre y noviembre, por el tiempo de la temporada, hay muchas ofertas para poder llegar a Panamá, pero también es importante tomar en cuenta de que vas a poder, este año hay mucho, el latinoamericano está ansioso por viajar, se ha reactivado muchísimo, pero también para poder lograr llegar a Panamá y poder tener la oportunidad de disfrutar de todos estos descuentos que Panamá ofrece como centro de compras. Panamá es un referente a nivel de la región para muchísimos países y no solamente para personas que quieren comprar y aprovechar los descuentos, sino también para revendedores de todo el área, del Caribe, de Centroamérica, que buscan estas ofertas para precisamente eso, y para poder reactivar sus economías, que es lo que está pasando ahora mismo después de esta pandemia, que dicho sea de paso ya está en un momento de reactivación en prácticamente todo el mundo. ¿Quién es un retrato robot de ese turista que se está esperando que venga ese Black Weekend? Mira, nosotros deseamos que se reactive en definitiva el turismo en Latinoamérica, que es tan importante como te mencionaba. El 60%, arriba del 60% del visitante viene de precisamente esos países. Entonces, hay una oportunidad de oro ahora mismo porque muchas de estas personas, por ejemplo en el Caribe, están buscando la opción de poder salir, de poder disfrutar de lo que ofrece la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá es un destino para sus vecinos, cosa que difiere en muchos de los otros lugares, otros países cercanos a nosotros, porque es aspiracional para las personas que vienen, como dije, de Centroamérica, del Cono Sur, del Caribe. Entonces, lo que vamos a tener en línea es una respuesta muy interesante para esa fecha y al mismo tiempo poder, como te dije, disfrutar de los restaurantes, de la gastronomía, del canal, del producto, de la ciudad, mientras puede disfrutar del Black Week. Y por supuesto, como te decía, la Gran Convención Nacional del Turismo, CONATUR, lo que hace y lo que busca es lanzar finalmente a Panamá internacionalmente. Es muy importante este evento de CONATUR, porque la Convención Nacional del Turismo lo que va a hacer es que va a dar esa apertura de que Panamá ya está lista para recibir al visitante. Lamentablemente, hemos tenido, como tú sabes, muchísimos temas con restricciones, con cuarentenas, con malas imágenes que se han dado, en definitiva, por el manejo que se le ha dado, porque no es un manejo difícil, entendiendo de que esto no es un tema, este tema de pandemia, sobre todo para tratar visitantes y turistas, tiene que hacerse de una forma ordenada y sencilla. Entonces, ya en este periodo, lo que buscamos, y con la Convención, con Panamá Black Week, y con todos los eventos que van a estar pasando a finales de septiembre, es precisamente decir, ¿sabes qué? Ya Panamá está preparado y está listo, está vacunado también, y en ese momento vamos a tener una gran cantidad, si no la gran mayoría de los panameños deberían estar ya vacunados, el proceso de vacunación va bastante adelantado, y nosotros exhortamos a que sea así, porque de esa forma Panamá va a ir saliendo rápidamente de la pandemia y va a poder ir reactivando todos sus sectores, incluyendo el turismo. ¿Qué va a hacer Panamá para que no venga turistas y que propaguen esta pandemia? ¿Se va a pedir doble vacunación de entrada? ¿Se va a pedir, además de este hisopado, algún certificado de vacunación a los turistas que vengan? Por supuesto, ya está en línea el tema de la vacunación para los países y todas las personas que ya vienen vacunadas, las personas que no vengan vacunadas tienen que someterse a una serie de pruebas, pero es importante, Fernando, entender que el virus no va a entrar o no entra por Tucumán o por el aeropuerto como muchas personas piensan. Entonces, la incidencia en el aeropuerto de Tucumán, si tomas en cuenta los números desde el principio de la pandemia, es menos del 1%. O sea, estamos hablando de que andábamos por alrededor del punto 0.8%, entendiendo que la incidencia en Panamá está entre 6, 7, 8%. Entonces, en definitiva, no es un riesgo. Por supuesto, siempre hay un riesgo, pero es un riesgo mucho menor. Pero lo más importante es que puedas tener todos los controles, como lo tienen otros destinos, y creo que ahí también la importancia de poder estar vacunado. Mientras el panameño está vacunado, obviamente también se va a hacer algún tipo de llegar a un tipo de inmunidad colectiva, que lo que ayuda es que el virus no solamente no se propague, sino más bien no haya una incidencia de hospitalizaciones, ni muerte, ni mucho menos, que es lo que se busca. ¿Por qué? Porque al final esto ya no es una pandemia, ya es una endemia, ya esto va a otro nivel. Ya tenemos 18 meses en este tema, y ya lo que estamos viendo es que con las vacunas, gracias a Dios, el riesgo de que tú acabes en un hospital, o que tengas un virus o que pueda ser o la muerte, prácticamente se reduce a un porcentaje muy, muy mínimo, que es lo importante. Así que exhortamos a que los panameños se puedan vacunar y que podamos reactivar no solamente el turismo, sino todo. Abrir las escuelas, los comercios, levantar las restricciones, los toques de queda, la movilidad, y volver a la normalidad. Pero, por supuesto, teniendo en cuenta todavía todos los protocolos de bioseguridad y tomando en cuenta que creo que es, y estoy seguro que es lo más importante, y es una de las formas como Panamá se ha podido cuidar. Y sabemos ya que tú puedes hacer eventos, puedes hacer reuniones, puedes hacer todo, si llevas adelante los protocolos, si estás vacunado y si obviamente te estás cuidando. Entonces, seguir adelante con todo esto, seguir bajando la incidencia de los casos. Creo que Panamá lo ha hecho muy bien, nuevamente digo, en la vacunación. Tengo que felicitar a las autoridades y a todo el país en general que está haciendo una labor titánica para poder vacunar y sobre todo al pueblo panameño exhortarlo de que se vaya a vacunar para poder salir de esto y poder volver nuevamente a la vida como la conocemos. El otro día, la República Dominicana celebraba al turista dos millones y medio, dos millones y quinientos mil llegados allí. ¿Qué están haciendo ellos que no estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo Costa Rica que no está haciendo Panamá para que su industria turística siga funcionando? Mira, yo te diría que en los temas que tienen que ver con el tema sanitario, han entendido la importancia del turismo y le han dado la importancia de que se tiene que convivir con esto, pero de una manera inteligente. Cuando hablo inteligente es que manteniendo los protocolos que te comentaba, pero abriendo el país con las medidas que sean necesarias. Por ejemplo, en República Dominicana se abre el país a todos los vacunados sin ninguna necesidad de problemas, o sea, los vacunados pueden entrar sin ningún problema, porque el ministro de Turismo lo ha dicho en repetidas ocasiones. El riesgo para el país es mínimo cuando las personas están vacunadas, porque no significa un riesgo latente para la República Dominicana. En el caso de Costa Rica, igual, se han mantenido todas las medidas y los protocolos de bioseguridad. Tú mencionabas estos dos destinos. Costa Rica no ha pedido pruebas ni siquiera. Costa Rica ha abierto sus fronteras. Yo no estoy diciendo, nosotros no estamos diciendo que Panamá haga eso. Panamá sí debe seguir pidiendo las pruebas, pero debe tener y debe entender que lo que debe comunicar debe ser corto y sencillo. No podemos tener comunicados largos donde digan cuatro páginas y después no los entendemos ni siquiera nosotros. Me refiero al sector. Mucho menos lo puede entender un operador, un mayorista, un pasajero. Y entonces tiene temor a visitarlo porque tiene el temor de que lo vayan a meter en una cuarentena, a llevar a un lugar, un maltrato que le ven. Hemos dicho y repetimos y seguimos reiterando de que el Ministerio de Salud debe salir de Tucumán. Y debe salir de Tucumán en sentido de que no puedes seguir teniendo el control del aeropuerto. Tiene que ir un paso hacia atrás, quedarse como un asesor y dejar que los expertos en manejo de visitantes tomen el control. Me refiero al aeropuerto internacional de Tucumán, a su personal, a la autoridad de turismo, a la migración, a aduanas y tener reglas claras. Es decir, se va a abrir la entrada para vacunados. Hay países que tienen alto riesgo. ¿Cuáles son? Definirlos. Pero no podemos poner una lista a todos los países. Si hay uno, dos, tres, cuatro países, definir cuáles son los países de alto riesgo y qué se le va a pedir a esos países y cómo se va a proceder con esto. Mientras más fácil, mientras más sencilla sea la comunicación, todos las entendemos y todos vamos a poder lograr que el visitante es por el lado sanitario. Por el otro lado, Panamá tiene que entender que su mensaje y su estrategia tiene que ser cónsona con el mensaje que están mandando allá afuera. Si está diciendo que estamos abiertos, que somos un país para invertir, que somos un país para turismo, que estamos abriendo nuestra puerta como un país de vocación internacional, no podemos seguir tratando al visitante como lo hacemos. No podemos pensar de darle la espalda o decirle o tratarlo mal, independientemente que el visitante tenga una restricción de entrada. Aunque tenga una restricción de entrada, es un visitante, es un potencial cliente, es un potencial inversionista, es un potencial turista. Entonces le tiene que dar un buen trato. Eso es indispensable y eso lo ha entendido muy bien porque tiene una cultura de servicio, una cultura turística, ambos países que mencionaba anteriormente. Adicionalmente, la estrategia de turismo tiene que ir en línea con todo el país. La marca turística y la marca país deben ir unidas, debe ser una integración completa de todo el Estado. No podemos tener a personas por un lado y por el otro. Nosotros del sector privado estamos exhortando y estamos trabajando con el ministro Skilsen, con la autoridad de turismo para integrar a toda la industria y trabajar todos juntos en mandar un mensaje y ese mensaje tiene que ser un mensaje que vaya cónsono con el discurso de estamos hablando de un plan maestro de turismo sostenible, turismo responsable, turismo comunitario. Hacia allá tenemos que ir, pero nuestras acciones tienen que ir también hacia allá en entender la importancia del patrimonio natural, la importancia de la sostenibilidad y no solamente del discurso. También entender obviamente que tenemos que trabajar en el tema de educación, tenemos que trabajar en el tema de poder lograr que el entorno, que la cadena de valor turística sea lo más profesional posible. De lado de la empresa privada toca crear el producto, generar más productos. De lado de la autoridad de turismo del gobierno toca que ese producto pueda tener todas las condiciones para que se pueda desarrollar. Cuando me refiero a todas las condiciones, que tenga una buena carretera, que tenga baños, que tenga los lugares limpios, que tenga un buen lugar para cuando el visitante llega, por ejemplo, a un puerto, que tenga un buen muelle, que pueda tener buenos accesos. Y la promoción que debe estar saliendo y la campaña publicitaria tiene que ser, tiene que tener a la industria completa atrás de ella. Si tú no tienes al sector privado detrás de la campaña y la estrategia, de nada sirve. Porque el sector privado al final es el que pone la pauta, el que sabe dónde está el visitante y tiene que trabajar con las entidades para que se logre esa comunicación. Ya viene la campaña turística, pero la campaña turística solamente es una parte de la estrategia. Y es importante que esa estrategia se divulgue, no solamente a nosotros como sector turismo, sino a ti y a todo el país. Que el país sepa cuál es la estrategia turística de Panamá que se convierta en una política de Estado. Y esta palabra siempre se habla de que la política de Estado no es política de Estado en un libro, es política de Estado que todos entendamos por qué es importante el sector, por qué es importante llevar adelante y que Panamá se convierta en una potencia turística. ¿Por qué? Porque en definitiva uno de los pocos sectores que puede levantar rápido esta reactivación es el turismo y que puede mejorar la calidad de vida de los panameños y que pueda atraer y que pueda recoger y pueda atraer todos estos empleos nuevos que se puedan dar y los otros que se han perdido o que no se han podido reactivar se reactiven rápidamente y la economía pueda salir adelante. Panamá tiene todo, 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 todo y siempre lo hablamos de todo el potencial para volverse una potencia. Tenemos que regresar a nuestras raíces, tenemos que regresar al producto del canal, tenemos que regresar al producto que está alrededor de la ciudad, pero tenemos también que entender la importancia que tiene el interior. Si se llena el país, si se llena la ciudad, si empezamos a mover, si empezamos a crear el producto, tenemos que reactivar los tránsitos por el canal, tenemos que entender la autoridad del canal de Panamá tiene que entender que tenía que reactivar el sector, el centro de visitantes, todo esto. O sea, no puede ser que todavía tengamos restricciones, por ejemplo, a los tránsitos del canal que es uno de los principales productos turísticos del país. Cuando no hay ningún riesgo, se puede manejar. ¿De dónde están viniendo más turistas, Tito? ¿Cuál es el turista que está llegando a Panamá actualmente? Mira, la mayoría del visitante si lo ves por zonas, por regiones, como te dije, es Latinoamérica, ese es nuestro mercado número uno. Si lo ves como un solo. Y lamentablemente, el golpe que hemos tenido tan fuerte es porque hemos tenido una muy mala reputación en el sentido de que pusimos en la bolsa de restricción a todo Sudamérica en un momento. Pero no solamente por cuestiones de forma, sino también, perdón, con cuestiones de fondo de poder atender a toda la restricción de todo Sudamérica, sino el trato que se le dio. se llevó entonces, se hizo una muy mala reputación y ese visitante que estaba llegando a Panamá obviamente se ha disminuido en gran parte. El otro, obviamente, nuestro mercado meta es en Norteamérica, Estados Unidos, que es muy importante. Pero para lograr eso, para lograr que ese mercado se reactive, tenemos que tener una serie de cosas que son importantes. Por ejemplo, seguir trabajando en el producto, trabajando en el airlift, o sea, la conectividad, el destino final Panamá, para poder lograr buenos precios accesibles. A Panamá poder empaquetar el producto en Norteamérica y poder ser accesible para Panamá. Entonces, el visitante llega, como te dije, de Latinoamérica y de Norteamérica. Siendo Estados Unidos el principal país, pero siendo Colombia casi a la par por la cantidad de vuelos y la disposición de conectividad que tiene en las diferentes ciudades. A eso se le suma también países vecinos como, por ejemplo, Ecuador, bueno, Norteamérica, Canadá, México, por ejemplo, un mercado importantísimo que no se le ha dado la importancia que requiere. Pero, por ejemplo, Tito, veo y uno ve que ha habido limitaciones de vuelos y, por ejemplo, los precios a la Argentina están realmente impagables y por mucho tiempo uno vio turistas argentinos aquí, pero con estas restricciones que hay yo creo que van a desaparecer. Sí. ¿Por qué? El tema argentino es complejo, ¿no? Es muy complejo, sí. Por el tema local, lo que está pasando en la Argentina y por lo que tú decías por el tema también de los precios, de la disponibilidad aérea por la ruta. Obviamente, en ese sentido, la ruta aérea estaba muy limitada y tenía una gran demanda. Entonces, los precios obviamente se incrementan. Entonces, cuando un vicisano toma una decisión, casi el 50% o más de esa decisión va a depender del boleto aéreo. Entonces, aquí yo creo, aquí es importante, ya hemos estado hablando de poder no solamente incrementar y incrementando ahora las rutas con las diferentes ciudades en los diferentes países en Latinoamérica, pero también buscar y posicionar los aeropuertos alrededor del país y buscar alternativas de vuelos que lleguen, por ejemplo, a aeropuertos alternos. Es una posibilidad importantísima que se debe trabajar. En el caso en el caso por ejemplo de aeropuertos como Río Hato o el aeropuerto de Howard incrementar la mayor cantidad de aerolíneas en Tucumán también, importantísimo. Trabajar el tema de los Estados Unidos y yo te digo tenemos que trabajar ahí el tema de introducir nuevas aerolíneas como lo hizo como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Costa Rica, como lo está haciendo Centroamérica. Tienen 30, 40 frecuencias de aerolíneas de Norteamérica, o sea, aerolíneas locales, por ejemplo, aerolíneas que son netamente turísticas en el caso de Southwest, JetBlue y otras que van en esa misma línea. El Canadá, pero yo te diría que por ahora lo importante es seguir apostándole a tener la mejor atención al visitante, darle prioridad al visitante y ver y ver a ese visitante como potencial. Bueno, tenemos problemas con la conexión y la idea de crecimiento que entendemos que está para, como dije anteriormente. Bueno, don Ernesto Titorillac, hoy entonces anuncio del Panama Black Week a partir del 25 de septiembre. Gracias por ese pantallazo de toda la industria turística nacional. ¡Gracias!